Padre Santo, adoramos tu nombre Padre, toma tu lugar Espíritu Santo, toma tu lugar Espíritu Santo, toma tu lugar, te damos gracias, te damos honra a ti Señor, no hay nadie como tú, gloria sea a ti Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey? Aleluya. Amén. 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 Rey, 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 soberano, tu victoria, ser el amor, eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón, eres Señor, digno de recibir toda la adoración. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 adoramos tu grandeza, lo clamamos. Rey, 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 soberano, tu victoria, ser el amor, eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón, eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, 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 cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. Rey, rey, cantamos poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre decimos Ley de precios Te saltamos con el otro en majestad Eres el camino y la verdad Ley de precios Te saltamos con el otro en majestad Y ahora la iglesia dice no hay nada Y no A tu poderío No Decimos no Y no Nadie jamás se podrá igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Una vez más decimos Y no Nadie jamás se podrá igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final Y para siempre tu regalar Aleluya Aleluya ¿Por qué no miras a su alrededor Y le da un saludo a la persona que está a su lado? Y qué bueno es estar en la casa de Dios Aleluya Y levante sus manos conmigo Y dígale gracias Señor Nuestros corazones están regocijándose Al estar aquí en tu casa Por eso hoy queremos adorarte Alabarte Con todos nuestros corazones Alabe a Dios Iglesia Alábele Alabe su nombre Fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi fe Cuán hermoso su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarte Y me viniste a rescatar Mientras que yo tu perdonaste Mientras que yo tu perdonaste Nada nos separará Mientras que yo tu perdonaste Mientras que yo tu perdonaste Que yo tu perdonaste No hay otro nombre es Pero gracias que yo tu perdonaste Nadie con tu perdonaste La muerte venciste Que el velo partiste En tu mal vacía Ahora estás Los cielos declaran Tu historia proclama Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y la autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre es Nada se iguala a Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Incomparable Inigualable Inigualable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es el poder Mi autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi reino Poderoso su nombre es Nada se iguala a Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Cántelo iglesia Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es No hay otro nombre es Poderoso su nombre es Yo siento en el espíritu Que hay alguien que pudo respirar Y al declarar eso Que poderoso su nombre Fuiste sanado, fuiste liberado Todo peso se va En el nombre de Cristo Jesús Oh, hay libertad, hay libertad Y nos gozamos en tu libertad, Señor Nos gozamos en tu libertad Porque tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú eres poderoso, Rey Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Oh, Aleluya, Aleluya No hay otro nombre igual Aleluya Aleluya, Aleluya Porque no levanta sus manos conmigo Y adora a Jesús, adora a Jesús Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará El tuyo es el reino El tuyo es la gloria El tuyo es poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Poderoso su nombre es Nada es igual a Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre Él está aquí Él está aquí Así que en esta mañana Así que en esta mañana nos unimos en oración Una iglesia es la gloria es la gloria Para que en mí Para que en mí tengan paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad en mí Porque yo he vencido al mundo Padre amado Padre amado en este tiempo Señor de la gloria Nos tomamos de cada promesa tuya Señor bendito Creemos Señor en cada palabra que tú has dado para tu iglesia Padre Santo el libro de Apocalipsis dice He aquí yo vengo pronto He aquí yo vengo pronto Y mi galardón Mi galardón dice el Señor El galardón nos está esperando Así que en esta mañana Oramos creyendo Que hay una iglesia que cree Hay una iglesia que se levanta en fe Hay una iglesia que derriba todo temor Todo odio Todo amargura Oh Señor Toda presión que el enemigo ha querido traer En contra de la iglesia Hoy se destruye en el nombre Precioso de Cristo Jesús Toda aquella manipulación Todo aquel control Todo aquel espíritu de anticristo Que se ha querido levantar En contra de la iglesia de Cristo Queda bajo nuestros pies En este instante Queda derrotado Queda adulado Porque en ti está el poder de la liberación Está en ti está el poder de la libertad Porque en nosotros está el poder de declarar Que si Dios con nosotros Quien contra nosotros Que son más los que están con nosotros La iglesia de Cristo Que los que están en el mundo Que las puertas del Hades No prevalecerán Contra la iglesia de Cristo Y este es un tiempo de cielos abiertos Un tiempo donde Dios se mueve Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Porque el libro de Corintios nos dice Que tú nos llevas de gloria en gloria Que tú nos llevas de poder en poder Que tú nos llevas de victoria en victoria Porque aquí hay una iglesia Que se mueve en el poder del Espíritu Santo Aquí hay una iglesia que no le ha creído Más a Satanás Aquí hay una iglesia Que hoy estamos reunidos Gozosos En un mismo Espíritu Proclamando tu verdad Creyendo tu palabra Oh Señor amado Aquí hay una iglesia Señor Que está lista Que está lista Padre amado Para la manifestación Señor De tu gloria en este tiempo Empodéranos Señor Empodéranos en tu palabra Empodéranos en tu verdad Empodéranos en tu fundamento Padre Santo Porque sabemos que en ti Señor En ti está la verdad En ti está la libertad En ti está la salvación En ti está la sanidad En ti está la restauración Padre amado Hoy creemos Señor amado Que tu iglesia Que tu iglesia Señor Comienza Padre bendito Adorarle Señor Del labio Señor Santos Dígale al Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Toda la tierra te adora Toda la tierra te adora Es un tiempo de alabanza Al Rey de Reyes Y Señor de Señores En el nombre de Cristo Jesús Hoy te damos gracias Padre amado Gracias porque estamos En un mismo Espíritu Creyendo Que este es el primer servicio De poder En donde estamos parados En la antesala De un gran modelo espiritual En la antesala De un avivamiento Donde tu gloria Será derramada Como nunca antes Prepara nuestro corazón Señor Prepara nuestra mente Padre bendito Para poder recibir Señor amado Lo que hoy Señor Lo que hoy el ángel De la iglesia Hablará a tu pueblo Señor Lo que hoy el ángel De la iglesia Señor Ministrará Señor A tu pueblo En el nombre precioso De Cristo Jesús Y cubrimos a la iglesia De Cristo Con la sangre preciosa Del Cordero inmolado Y nos paramos En el fundamento Que es la cruz Del Calvario El fundamento Que es Cristo Jesús En tu vida No hay otro fundamento Dado a los hombres Dado a la iglesia Que no sea Cristo Jesús Alábele al Señor Con un fuerte aplauso Y en tu nombre Señor En el nombre de Jesús A ti la gloria A ti la honra Por siempre Y para siempre Amén Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso su nombre es Nada es igual a Él Poderoso su nombre es Le doy un fuerte aplauso al Señor en esta hora Gloria a Dios Puede tomar su asiento ¿Qué le parece? La nueva modalidad Te quieren tapar la boca, iglesia Quieren tapar la boca, iglesia Pero no van a poder tapar nuestro corazón ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? ¿Alguien puede decir Aleluya? Gracias hermano por venir Nuestros hermanos que están mirando a través de internet en este momento Los bendecimos También hay hermanos que hicieron el esfuerzo para venir Pero se complicaron cosas Pero esto es un buen comienzo, Diego es un buen comienzo Vio que hay Hay cuerdas por algunos lugares Las cuerditas estas son para que tengamos el distanciamiento social Y podamos cuidarnos Usted se ha asignado un asiento acorde al texto que usted ha mandado Y bueno, ahí lo hemos hecho sentar No se me enoje si le cambiamos de asiento La semana que viene puede hacer todo al revés ¿Ok? O quieren volver al parking lot ¿No quieren volver al parking lot? Podemos volver a la culpa si no les gusta Volvemos al parking lot Está lindo así con aire acondicionado Quiero agradecer especialmente a todos los colaboradores Que estuvieron trabajando durante este tiempo En la media En video En sonido En los jóvenes Con el Zoom El Global que se ha mandado Y ha terminado el curso Los hermanos que ayudaron en el parking lot Para armar y desarmar ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria al Señor El Señor es bueno Y comenzamos un nuevo tiempo Recuerde que la visión es predicar el Evangelio Para ganar personas para Jesucristo ¿Cuál es? Formar discípulos Para enviarlos a predicar A fin de transformar la ciudad nación en el mundo Con el mensaje del Evangelio Y esto es avivamiento Y si estamos orando Algo grande está concediendo Y con Dios nunca se pierde Siempre se gana Amén Recuerde no tenemos la reunión de los Children Church todavía La nursery todavía está cerrada Ya se va a abrir No se haga problema Ya se va a abrir Por eso los cultos son comprimidos Los estamos haciendo más cortitos Para que usted pueda disfrutar con sus niños Que no se inquieten tanto Y usted pueda también participar de este tiempo Amén Es tiempo de un gran despertar Diga conmigo Es un tiempo de gran despertar De una nueva temporada de autoridad Un año de transformación Amén De cobrar ánimo Mira a la persona que está al lado tuyo Diga Te veo bonito Chulo Con la máscara esa Pensar que hace Cuatro meses atrás Usted entraba al banco con eso Decían No tiene que sacarse eso Y ahora todo cambió Tiempo de nuevos comienzos Y de aperturas De mucho trabajo Viene un derramar de entendimiento Y un tiempo de tomar riesgos Año de tomar riesgos Mira a la persona que está al lado tuyo Diga Tú estás tomando un riesgo aquí Ajá Por eso le controlaron la temperatura Por eso tenemos todo el protocolo Porque hay un riesgo Cuando usted sale a la casa Ya hay un riesgo ¿Ok? Y el venir a la casa del Señor Qué maravilloso Porque si nosotros tomamos un riesgo Para venir a la casa del Señor Y honramos la presencia de Dios Dios va a ser el que te va a sanar Bendecir Curar Cuidar Prosperar Alguien diga Gloria al Señor Y creemos que nuestra victoria Va a estar en el límite de nuestra fe Y ya lo hemos dicho esto en inglés Lo quiero decir nuevamente en español Somos una iglesia multicultural Mira a la persona que está al lado tuyo Dígale Tú eres multicultural Ya te veo en el servicio de inglés Hablando inglés Glorificando en inglés también Amén ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Somos una iglesia multicultural Con diferentes backgrounds Diferentes colores Lenguajes Países Estilos Y todos oramos Y clamamos A un solo Dios y Padre En el nombre de Cristo Jesús Y usted y yo Tenemos que entender Que somos Esenciales En el nombre del Señor ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos que levantar El nombre de Cristo Jesús No nuestra opinión No nuestra cultura O nuestro país O nuestro color De raza O lenguaje Tenemos que levantar El nombre de Jesús Mira a la persona que está al lado tuyo Levanta el nombre de Cristo Jesús Están pasando cosas ahora En los Estados Unidos Con el tema de lo que es el racismo Lo que está pasando en Atlanta Lo que ha pasado en California En Seattle Tenemos que orar Mira a la persona que está al lado tuyo Tenemos que orar Para reprender este espíritu de pandemia Para reprender este espíritu de rebelión Para reprender este espíritu de miedo De distracción De odio racial Tenemos que levantar la bandera de Cristo Y decir Mi Cristo vive Y la soberanía de Dios Y Dios va a hacer cumplir su palabra Sobre su pueblo Sobre su iglesia Sobre el gran avivamiento Que sabemos Que ya está en camino Alguien diga gloria a Dios El Señor está destruyendo Todas las fortalezas del enemigo Diga conmigo El Señor ya ha destruido Toda fortaleza del enemigo Falta que tú y yo Nos pongamos en la autoridad de Dios Para reprender todo Lo que el enemigo Quiera ponerse en frente Amén Mensaje del día de hoy ¿Cuánto quiere escuchar palabra de Dios? Prometo ser corto Aunque a veces no me sale Se llama amor en el desierto Diga conmigo Amor En el desierto Y se va a encontrar En Oseas capítulo 2 Versículo 14 Al 16 Es un versículo muy conocido Es un versículo que ha impactado Mi corazón Y que quiero en esta hora Traerlo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice de esta manera Por tanto Voy a seducirla Llevarla al desierto Y hablaré al corazón Allí le daré sus viñas Y el valle de Acor Por puerta de esperanza Y allí cantará Como en los días De su juventud Como en el día En que subió De la tierra De Egipto Sucederá que aquel día Declara al Señor Que me llamarás Ishi Esposo mío Y no me llamarás Más Bali Señor Mío Cierre sus ojos Levante uno de sus manos Y diga Gracias Señor Porque tú estás en control De todas las cosas Podemos confiar en ti Podemos confiar en ti Señor Tomamos autoridad Y hemos reprendido Todo espíritu de pandemia De virus Señor De miedo Señor Hoy venimos declarando La soberanía de Cristo Sobre nuestras vidas Declaramos que la sangre Del Señor En esta hora nos cubre Nos guarda Nos cuida Nos protege Señor Declaramos en esta hora Que tu iglesia Se levanta con poder Señor Declarando palabra Creyéndote a ti Señor Padre en el nombre De Cristo Jesús Hemos declarado Señor Tiempo de lo sobrenatural Tiempo de milagros Tiempo de abundancia Tiempo de la gran cosecha Tiempo de la soberanía Del Espíritu Santo Donde Él hace Y como Él quiere Le permitimos Que Él haga Padre en esta hora Encomendamos Nuestras vidas En tus manos Nuestros corazones Y que esta palabra Sea una semilla De corrección A nuestro corazón En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Y amén Dele un fuerte aplauso Al Señor En esta hora El lenguaje La dinámica Del libro de Oseas Va en torno A lo que es El amor de Dios Se centra En el perdón Inmerecido De esta mujer Que era la mujer De Oseas Dios le habla A Oseas Que se case Con una mujer Que más adelante Después de darle hijos Y tener una familia Establecida Vuelve Y le es infiel Al profeta Entra en un estado De prostitución Y este libro Nos habla De la misericordia De Dios De como Dios Una vez más Después de haber Como se llama Después de Esa esposa Haberse Prostituido Y malgastado Toda su vida Con otras personas El profeta Dice Dios Tienes que volverla A amarla Tienes que volver a amar Porque este es el mensaje Para el pueblo de Israel Y yo creo Muy firmemente Que también es el mensaje Para el pueblo de Dios En el día de hoy Alguien diga Gloria a Dios Dios le ordena A este profeta Casarse con una mujer Esta mujer Le sería infiel El mensaje de infidelidad Se repite a través del libro Una y otra vez Y cuando usted llega Al capítulo 2 Lo que hemos leído recién Dios le ordena Al profeta Perdonar A su esposa Yo no sé cuántos de ustedes Han pasado por el proceso De lo que es la infidelidad Dentro del matrimonio Dentro de lo que es el ministerio Dentro de lo que es la amistad La traición Que se encuentra Cuando una persona De repente Tiene infidelidad Nadie de nosotros Conociéndolo Queremos tener Una esposa Un esposo Que nos sea infiel Nadie de nosotros Conociendo en cabal sentido Nos gusta Que nuestros hijos Nos sean infieles Que la iglesia Nos sea infiel Y Dios le habla Al pueblo Y nos habla En el día de hoy A respecto De esta palabra Que a pesar De que es infiel Tendría que Perdonarla Que a pesar De ser infiel Tenía que recibirla El mensaje De Dios Al pueblo De Israel Es que yo Los amo Y el mensaje Del pueblo Para el pueblo De Fontana Del Inland Empire Para el sur De California Es que Dios Nos sigue amando Alguien diga Gloria al Señor En esta hora Dice Versículo 14 Por tanto Voy a seducirla Voy a llevarla Al desierto Y hablarle Al corazón ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? El desierto No es romántico Yo no sé usted Pero nunca Se me ocurriría Para enamorar A mi esposa Llevarla A un desierto Usted dice Bueno pero Está Panspring Que Panspring Usted tiene Todas las palmeras Y tiene Todos acá Y está el desierto Ya no es más desierto Eso Eso es un pequeño oasis Que lo hizo el hombre Pero cuando habla De desierto Habla de arena Habla de nada Habla de viento Habla de calor Habla de que Es un lugar Hostil Para el hombre Y dice La voy a llevar Al desierto Y el desierto No es romántico Con mi esposa Hemos estado En lugares Muy bellos En la Argentina El país De al lado Es Brasil Uno de los países De al lado Es Brasil Y tiene unas costas Maravillosas Una arena Maravillosa Unas playas Muy lindas Y hemos pasado Por aquel lugar Y como se llama Y usted mira La vegetación Que es una vegetación Tropical Y las flores El aroma De las flores Que emanan Las frutas El aroma De las frutas Y usted dice Ese es un lugar Óptimo Para enamorar A alguien ¿Si? Usted y yo No tenemos pensado Llevar a la esposa Al desierto Donde se encuentran ¿Qué cosa? Se encuentra Todo seco Se encuentran Las serpientes Los escorpiones Los insectos ¿Cuántos de ustedes Le gustan las serpientes? ¿Cuántos le gustan? Dice ¿Sabes querida? Vení Vamos a ir a patear sapos Ahí no hay sapos Porque no hay agua Con mi esposa Salíamos a patear sapos Éramos novios todavía En el Chaco En aquellos tiempos Y había unas tarántulas Grandotas así Y caminábamos Por el terraplén Y la pateábamos Para un costado Qué romántico el pastor Éramos novios todavía En aquellos tiempos Pero usted y yo Cuando vamos al desierto Nos encontramos Con todo eso Nos encontramos No sé cuando a ustedes Le gustan las arañas Los insectos Usted dice Este no es el lugar óptimo Para poder enamorar A alguien Y peor Que ahora se encuentra El frío El calor El calor extremo Es un lugar de escasez Usted ahí no tiene Wi-Fi No tiene celular Usted no tiene radio Usted no tiene marqueta En el desierto No hay nada Pero Dios Pero Dios Puede estar también En el desierto Pero Dios También puede estar En el desierto Y Moisés Fue tratado En el desierto 40 años Escapando De la casa De faraón Era un homicida Un criminal Delincuente Condenado Y estaba separado De su pueblo Pastoreaba Las ovejas Que no eran suyas Y allí En el desierto En el desierto En el desierto Dios se le aparece En una zarza ardiente Donde le dice Moisés Quita el calzado De tus pies Porque el territorio Que estás Es santo ¿Dónde lo fue? En el desierto Pero cuando el desierto Está con Dios Las cosas son diferentes Alguien diga Gloria a Dios El desierto En ese desierto De Moisés Todo cambió Pero no cambió En el desierto Sino cambió Donde estaba La zarza Donde estaba El fuego De Dios Dios sacó Israel Del pueblo De Egipto Y lo que tendría Que haber sido A través del liderazgo También de Moisés Lo que tendría que ser Un viaje De un mes De distancia Según los eruditos Dicen que entre 14 a un mes 14 días A un mes Tendría que De salir de Egipto Hasta entrar A la tierra De Canaán Eso sería Lo que tardaría No a la tierra De Canaán No me equivoqué A esa le tardaría más A la tierra De Canaán Le tardaría Entre un mes O 12 días 15 días Con un millón De personas Caminando Pero usted sabe Muy bien Qué pasó Entraron En el desierto Y ese Caminar Que tendría que haber Sido corto Que tendría que haber Sido sencillo Pasó a ser 40 años En el desierto Pasó a ser Una lección De 40 años Y esa generación No pudo entrar A la tierra Prometida ¿Sabe por qué? Porque estaban En murmuración Estaban Quejándose A pesar A pesar Que Dios Había Había estado Con ellos Dándole agua De la roca Trayéndole el maná Con la columna De fuego Con la nube Que los cubría Tenían todo Lo que tenían Que tener Pero estaban Hablando mal Su corazón Estaba mal Su corazón Se había Prostituido A pesar De tener El maná Del cielo Todos los días Ellos continuaban Siendo Iglesia Un pueblo Rebelde Iglesia Por tres meses Hemos pasado Este desierto El desierto De la pandemia El desierto De la discriminación El desierto De la desigualdad Social El desierto Que están pasando Nuestros hermanos Negros El desierto Que están pasando Nuestros hermanos Latinos Hemos escuchado Lo que ha pasado En Atlanta Con este Con este Con esta persona Que también Ha fallecido Ha muerto En manos De una bala Y de los latinos Que cruzan La frontera Y son muertos En el desierto Y los dejan Abandonados En aquel lugar Hermano Usted sabe Lo que estamos hablando No solamente eso Sino la discriminación En nuestros hermanos Asiáticos En nuestros hermanos Indios y nativos Y ahora Le tocó A los blancos También A los policías A las autoridades Y no solamente Eso Sino que también Ahora Viene hacia la iglesia Donde el gobierno Nos dice Como podemos Adorar a Dios Y me hace acordar El mensaje De nuestro hermano Dante Gebel Donde Donde Esta iglesia La iglesia De Cristo No pertenece No pertenece A esta tierra Sino pertenece A un reino celestial Y el gobierno No tiene autoridad Sobre el reino celestial Y bendigo La vida de este hombre Porque nos hace enseñado Y nos ha bendecido Tanto No podemos No podemos Permitir Que el gobierno Nos enseñe Como tenemos Que adorar Yo sé Que tenemos Que tener Precaución Y tenemos Que trabajar Bajo los protocolos Eso está perfecto Pero la iglesia Tiene que levantar La voz Con máscara Sin máscara Levantar Sus manos Predicar El evangelio Llevar Llevar En esta hora Una palabra De sanidad A los enfermos Alguien Diga Gloria a Dios Diga Pertenezco A un reino celestial ¿Cuántos dicen Amén? Y yo me considero Un trabajador Esencial La iglesia Es un lugar Esencial Por supuesto Hay lugares Donde la iglesia Se abre solamente Los domingos No en esta iglesia Desde que yo conozco Y hemos entrado Y hemos trabajado En el ministerio Aquí se abren Los lunes Los martes Los miércoles Los jueves Los viernes Los sábados Y los domingos Todos los días Hay algo en la iglesia Hay gente que entra Ahora Clama Que ensaya Que está estudiando Constantemente La iglesia Es un lugar Donde no solamente Es social Sino es espiritual Es un lugar Donde usted Se carga Las pilas espirituales Donde carga Su tanque espiritual Y dice Voy lleno Del poder Del Espíritu Santo A otra semana De victoria Alguien Diga Gloria A Dios Yo soy Un trabajador Esencial Y me dicen No vayas A los hospitales No puedes Orar por ellos Yo soy Un trabajador Esencial Yo me acuerdo Hace tiempos Atrás Me habían dicho ¿Por qué no 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 nos puede Casar Pastor Si ¿Dónde está tu esposo? En la cárcel Me dice ¿Cómo voy a hacer esto? Nunca hice esto Y dice Sí Nos queremos casar Y me acuerdo Que ese día Entramos en la cárcel Y ella está Acompañándome Por el pasillo principal Y claro Había unas caras Medio Extrañas Con trajes Naranja Del otro lado Mirándonos Seriamente Y yo le digo ¿Cuál es? ¿Es este o es el otro? No, todavía no llegamos Me dice Hasta que llegamos Digo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, él va a estar De un lado del vidrio Yo voy a estar Del otro lado del vidrio Y usted hace Lo que tiene que hacer Bueno, hermano Para hacer la historia corta Los casamos Se casaron Salió de la cárcel Y ahora me enteré Que ya viene El próximo Tercer hijo El cuarto hijo Y yo conmigo Gloria a Dios Yo soy un trabajador Esencial La iglesia Es una organización Esencial Alguien diga Gloria a Dios Y tenemos que entender Que esta iglesia Esta comunidad Esta nación Nos necesita Alguien diga Gloria al Señor ¿Para qué? Para que puedan orar Por los milagros Para que las vidas Puedan ser tocadas Para que las vidas Puedan ser alimentadas Para que usted y yo Podamos traer El evangelio del reino A esta ciudad Alguien que diga Gloria al Señor No dejes Que el enemigo Tome ventaja Mira a la persona Que está al lado tuyo Diga no dejes Que el enemigo Tome ventaja Segunda Corintios Capítulo 2 Versículo 11 Para que Satanás No tome ventaja Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus planes Cuando usted se pone A pensar Lo que está Aconteciendo Con lo que es La pandemia Llegó a lugares Que uno dice ¿Cómo llegó? En medio del Amazonas Tribus Que no tienen Contacto con nadie Ya están infectadas Con el COVID No podemos saber Cómo llegó eso Pero acá hay Un principado Y un principado Lo que hace Es cambiar La mente Cambiar los principios Y el principado Satánico Está tratando De cambiar La manera Como tú Empiezas a pensar ¿Para qué? Para cambiar Tu modo de vida Te empieza a controlar Y cuando te controla Te dice Ya no puedes Adorar Ya no puedes Levantar la mano Ya dentro de poco Cuando te van a decir No puedes venir A la iglesia Es una persecución Sobre la iglesia Es una persecución Sobre la raza humana Y usted dice ¿Y cómo será esto Del 666? ¿Le pondrán un chip? ¿No le pondrán un chip? Mire hermano Yo no sé cómo va a ser Pero estamos muy cerca De ese momento Y si estamos cerca De ese momento Estamos cerca De la venida De nuestro Señor Jesucristo Alguien diga Gloria al Señor Por eso la iglesia Más que nunca Tiene que decir Ven Señor Jesús Alguien diga Amén en esta hora Diga conmigo Infidelidad Infidelidad Es cuando prestas Atención En otra persona Si estás casado Digamos Si es hombre Está mirando Una mujer Puede ser agradable Puede que tus ojos No estén contaminados Pero para el que está sucio Todo es sucio Para el que está limpio Todo es limpio Pero para el hombre Que a lo mejor Su corazón No está limpio Está mirando Y está mirando Con un deseo Y ese deseo Produce una Conscupiscencia Interna Y esa Conscupiscencia Provoca El pecado El pecado Es una desobediencia De Dios Cuando miramos Esa mujer Que no es nuestra esposa O ese esposo Ese hombre Que no es nuestro esposo Cuando nos envolvemos Sentimentalmente Yo siempre le digo Hermano Si hay alguien Que tiene que venir A tener una consejería Y es una mujer Yo quiero que esté A mi esposa Yo no la voy a atender Solo O voy a pedir A otro hermano Que pueda estar Porque eso es lo correcto Yo no quiero Cruzar la línea Yo sé El desastre Que ha causado En matrimonios El haber cruzado La línea Cuando jugamos En el territorio En enemigo Jesús dijo Pero yo les digo Todo el que mire Una mujer Mateo capítulo 5 Versículo 28 Todo el que mire Una mujer Para codiciarla Ya cometió adulterio Con ella En su corazón Wow El Señor dijo No es cuando Ya te acostaste No es cuando Ya consumaste El hecho No, no, no Esto es mucho antes Cuando ya miraste Con tus ojos Ahí donde creció El pecado Y ahí creció La infidelidad Y ya has adulterado Ya has fornicado Es poner nuestra mirada En alguien Que no es nuestra esposa En alguien Que no es nuestro esposo Pero no solamente eso Dicen No, también puede ser Una cosa Puede ser un auto Entras en el parking Y dices Ay, mira que lindo auto Que tienen los hermanos Se compró Yo también lo quiero Pero no un deseo Normal Por eso Para el que es limpio Todo es limpio Para el que está sucio Todo es sucio Entonces viene Unas ganas De codiciar eso Y eso está mal Pero también Acontece con las filosofías Del mundo Cuando tomas Una filosofía Del mundo Que la atrapas Y dices Ay que lindo Pensamiento Como piensa el mundo En este momento Y te estás Prostituyendo Con esas cosas Y cuando de repente No solamente Te prostituyes Con una filosofía Sino con una opinión De una persona Cuando sabes Que la opinión No importa Lo que importa Es como Dios opina Y como está escrito En su palabra Y punto Alguien diga Gloria a Dios Y la infidelidad Y la infidelidad A Dios Es cuando ponemos Otras cosas Antes de Dios Por muy importante Que puedan llegar a ser Puedes decir Mi familia Es muy importante Por supuesto que lo es Pero Dios Es más importante Mis hijos Son importantes Perdón No son tuyos Son de Dios Mi economía Mi dinero El dinero Que tengo guardado Bajo el colchón Eso es muy importante No Porque el que te da La vida Para poder acostarse Y levantarse Todos los días Es Dios Y cuando Él te corta El hilo Se acabó Mis negocios Son importantes Mi iglesia Es importante No Porque la iglesia Esta va a quedar Este templo Va a quedar Cuando seremos Arrebatados En una brisa Rar de ojos Y estaremos Con el Señor En otro lugar En otro templo Mucho mejor que este Alguien diga Gloria a Dios Primero de todo Es Dios Diga Primero es Dios Primero es Dios Y Dios No compite con nadie No hay segundo Al lado de Dios Por eso la palabra de Dios No dice Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Se ven chulos Están peinados Se pusieron desodorante Alguno hasta se bañó Y todo el día de hoy Porque le toca Hoy es domingo Si o si tiene Si se ama Usted A sí mismo Cuanto más Tenemos que aprender A amar A ese que no se parece A nosotros Que no habla Como nosotros Ni es del pueblo Que somos nosotros Cuanto es en gloria A Dios Dios espera Que el hombre Sea fiel Y fiel La palabra fiel Es veraz Es veraz Sincero El hombre Y la mujer El joven Y el niño Y el anciano Que sea transparente Que sea genuino Que sea constante Confiable Honesto Jesús define Muy bien La fidelidad Y lo dice En Lucas capítulo 16 Versículo 10 El que es fiel En lo muy poco Es fiel También en lo mucho Y el que es injusto En lo muy poco También es injusto En lo mucho En otras palabras Si no eres responsable Con las cosas pequeñas Cuando vengan las cosas grandes Tampoco vas a ser responsable Si no sos responsable Si no eres un trabajador Ahora que estás soltero Y digas Oh ahora tengo todo el tiempo del mundo Puedo salir Y puedo irme a la playa Y puedo andar en bicicleta Y puedo subir a la montaña Y bajarle a la montaña Y puedo irme a donde yo quiera Bueno Cuando seas Estés casado Si no trabajabas antes Va a aparecer El vaguito Casado Queriendo hacer exactamente lo mismo Alguien está recibiendo la palabra Hay gente que me dice Pastor cuando Cuando me case Voy a cambiar No, no, no Tú cambias antes de casarte Cuando tenga otro empleo Ahí voy a ser Voy a ser más efectivo Voy a llegar temprano Atención Los cultos cambiaron Es a las once Y terminamos a las doce Y cinco Hello Por los niños Queremos que los niños Puedan estar en este lugar Sin inquietarse tanto Si eres fiel en lo poco Dios Te premiará Pastor Cuando me vaya A la otra iglesia Lo que pasa es que La otra iglesia es más grande Nadie me conoce Ahí voy a comenzar A ofrendar Ahí voy a comenzar A diezmar Ahí voy a obedecer La palabra que dice El pastor Ahí voy a empezar A predicar Pero no, no Acá no O cuando me vaya A la otra ciudad Escuché mucho eso últimamente Cuando yo me mude De ciudad El problema no es la ciudad Sino que ya todos te conocen Y puede que sea La última oportunidad Que Dios te da Porque es tu desierto Para que el fuego de Dios Aparezca en ese lugar Y seas transformado De una vez por todas Y no que perezcas Como el pueblo de Israel Que no pudo cruzar A la tierra prometida Alguien diga Auch en esta hora Tenemos que aprender A ser fiel Con las pequeñas cosas Yo me acuerdo A fines del 2005 Cuando habíamos llegado Al England Empire Estábamos orando Por un avivamiento Cuatro personas Estábamos tomados De la mano La iglesia no había Comenzado todavía Pero empezamos a orar Y a clamar Señor Yo clamo por un avivamiento Creo en esta hora De que viene Un despertar espiritual Creo que los demonios Van a huir Creo que los milagros Van a acontecer Creo que el Señor Vendrán las multitudes Creo que la radio La televisión La internet Señor La palabra correrá Como río Y lo hemos confesado Cuatro personas Muy fácilmente Pude aprender Que en el desierto Iban a venir Las desazones De la vida Cuando tú dices Señor Y esto ¿Por qué tengo Que pasar esto? Pero hoy Veo cumplido La oración Del 2005 Acá en esta iglesia Con nosotros En este primer día Del culto Después de la pandemia ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Dios quiere hablarnos A nuestro corazón Mira la persona Que está al lado tuyo Dios quiere hablar A tu corazón Por eso dice En el versículo 14 Por eso voy a seducirla Voy a enamorarla ¿A quién? A la iglesia de Cristo A la iglesia de Fontana Y la voy a llevar Por el desierto Por la pandemia Por toda esta Desigualdad social Te voy a llevar En ese desierto Para ese lugar Que puedes aprender A escuchar La voz del Señor Alguien diga Gloria a Dios Dice Y hablaré A su corazón Es el trato De Dios Donde Él quiere Corregir nuestra actitud Nuestros caprichos ¿Conoce a alguien Que sea caprichoso? Que fácil Que le vino a la mente A la persona esa Cuando en realidad El primero que tenía Que venir Es usted ¿Conoce gente Con berrinches? Apúntese el dedo Primero ¿Conoce gente Que tiene que Corregir su actitud De infidelidad A Dios? Tres veces De cuarentena Tiene que Alcanzarnos Para que la iglesia De una vez Por toda Le pueda decir Sí Señor Tú eres Mi amado No sólo Mi Señor Yo confío En Ti Yo me arrepiento Tú me perdonas Y tú me Restauras Tres meses Tres meses Tiene que habernos Alcanzado Para llegar El día de hoy El primer culto Aquí en la iglesia De Fontana En español Para decirle Señor Ya está Es el lugar De encuentro De la llama Del fuego Donde voy a ser Cambiado Transformado No me voy a quejar Más No voy a poner Mi vista En nadie más Sino solamente En Cristo Jesús Porque en el mundo No vas a encontrar Solución La justicia Del mundo No sirve Pero la justicia De Dios Sí sirve Yo puedo pelear Todo lo que quiera pelear Y puedo lograr Pequeñas cosas Pero el problema Verdadero De la sociedad No es la desigualdad Sino el problema Verdadero Es el pecado Así como el pastor Tony nos está hablando El domingo pasado Cuando un doctor Mira una patología Un paciente Dice ok Estos son los resultados Yo veo fiebre Yo veo inflación Inflamación Yo veo una carie Yo estoy mirando Los resultados De algo que está pasando Que es mucho más profundo Y cuando vemos La sociedad Y vemos los resultados De lo que está pasando De la infidelidad Que está pasando Frente a Dios El problema No es ese El problema Es mucho más profundo El problema Es la prostitución El problema Es haberse apartado De Dios El problema Es Que ya no le damos Al Señor La importancia Que tiene que ser Juan capítulo 2 Versículo 32 Dice Pero cuando yo sea Levantado a la tierra Jesús dice Atraeré todos A mí Solamente Mire esa cruz La primera vez Que fue levantado Fue levantado Por esos Cinco clavos Dos en su mano Uno en su pie Otro clavo Que decía Este es el rey De los judíos Y el último clavo De todos Fue después De que el Resucitó Y dijo Aquí están Todos los decretos Que estaban en contra De Daniel De Raquel De la iglesia De Fontana Cuando sea elevado Atraeré todos A mí Pero no solamente Ahí Sino que cuando Resucitó De los muertos Fue elevado Al cielo Y su Espíritu Santo Descendió Y ahora Tenemos una atracción Que es la atracción A Jesús Jesús es el centro De nuestra vida No es la pandemia No es el COVID-19 Tampoco es la discriminación Ni la desigualdad Social El centro De mi vida Es Jesús O sea Capítulo 2 Versículo 14 Por tanto Voy a seducir A la iglesia De Fontana La voy a llevar Al desierto Y hablaré Al corazón Y allí Le daré Sus viñas En el valle De Acor Por la puerta De esperanza Y allí cantará Como en los días De su juventud Como en el día En que subió De la tierra De Egipto Iglesia Nuestra prosperidad No tiene nada Que ver Con la bolsa De comercio Ni con los Ni con el recurso Que el gobierno Nos da De los cheques No, eso no es La prosperidad La prosperidad Viene en medio Del desierto Cuando Dios Te bendice De una manera Inexplicable Esa es la prosperidad De Dios Y yo lo he experimentado En tiempos de pandemia En tiempos de sequedad En tiempos donde Las vacas estaban flacas Nunca nos ha faltado nada Porque Dios Nos ha enamorado Me he enamorado Del Señor Con mi esposa Nos hemos enamorado De su presencia Y Dios Ha sido fiel Dios Ha sido fiel Él no falla Su palabra Alguien diga Gloria a Dios La palabra viña Simboliza prosperidad Simboliza gozo Abundancia Versículo 16 Dice Sucederá que en aquel día Declara el Señor Que me llamarán Ishi Esposo mío Y no me llamarán más Bali Mi Señor Póngase de pie Sabe que usted y yo Todos hemos fallado Y a pesar de fallar Dios tiene misericordia Segunda Timoteo Capítulo 2 Versículo 13 Dice Si somos infieles Él permanece fiel Pues Él no puede negar Quien Él es Es tu decisión Estar un año más Un mes más Un día más En el desierto Sin haber encontrado La llama Sin haber encontrado El fuego Sin haber encontrado Lo que va a cambiar Determinadamente Tu vida Así como lo hizo En la vida de Moisés O puedes estar 40 años 40 años De pandemia 40 años De agresión De discriminación 40 años Donde tu vida Sea toda la rutina De lo mismo Quejándote de lo mismo Y haciendo lo mismo Es tiempo De ir al fuego Del Señor Es tiempo De ir a la llama Del poder Del Espíritu Santo Es tiempo De decir Señor Ya está Tú eres mi amado Yo te amo Te bendigo Te hago Señor En esta hora El amor De mi vida Levante sus manos Al cielo En esta hora Padre En el nombre De Cristo Jesús Clamamos Señor Para que este desierto Se termine En el día de hoy Hablo a la pandemia Señor Hablo a la discriminación Hablo Señor En esta hora Que la iglesia Se levante Que la iglesia Se levante Señor En fe En gracia En unción Señor Que se levante En el amor Verdadero Señor En el amor No discriminativo Sino en el amor Verdadero Aquellas personas Señor Que son diferentes A nosotros Señor Aprender A ser la iglesia Que tú nos has Dispuesto a ser Padre Padre En el nombre De Cristo Jesús En esta hora Me vuelvo Contra toda Acechanza del enemigo Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu Demoníaco Todo espíritu De muerte En esta hora Sea atado Reprendido Echado afuera Declaro mi Dios En el nombre De Cristo Jesús Que se abren los cielos Se abren las compuertas La gloria de Dios Desciende En esta hora Y nuestro desierto Pasa a ser un oasis Nuestro desierto Pasa a ser El lugar de encuentro Sobrenatural Nuestro oasis Pasa a ser El lugar de amores Nuestro desierto Señor Pasa a ser El lugar Donde nos enamoramos Más y más De ti Señor Enamóranos 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 Señor De ti Cada día Más y más Y más Señor El Señor Está esperando Un cambio de actitud Que va a repercutir En tu tierra Cuando saques Tu enojo Cuando saques Tu ira Cuando saques Los odios Cuando cambias La actitud Y empiezas A alegrarte Dios cambiará Los resultados Que van a producir La prosperidad En tu tierra Todo empezará A prosperar Tu alegría Tendrá Resultado De sanidad Para Dios El desierto Es el lugar De entrenamiento Donde despiertas El hambre Del fuego De Dios El desierto Es el instituto De gran enseñanza En lugar En lugar Para hablar Al corazón Porque no te Puedes distraer Con nadie Más Y quiero Sacarte De la frontera De la mediocridad Dice el Señor La mediocridad De que no sabes Quien eres No tienes identidad Que no sabes Para donde vas Que no tienes dirección Y que no sabes Que hacer Significa propósito Jesús Jesús quiere Levantarte A una dimensión De gloria Tú y yo Estamos pasando Por un proceso De amor No hay sombra Que no alumbres Para encontrarme A mí No hay pared Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme A mí No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme A mí No hay pared Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme A mí No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme A mí No hay pared Que no derrumbes Que no derrumbes Cadena Que no rompas Para encontrarme Para encontrarme A mí Tu amor Tu amor Se entregó A mí Tu amor Me envuelve Me sostiene Amor Sin condición Siendo en esta hora Siendo en esta hora Que usted ha venido Después de tres meses Y quiere Y quiere Y quiere Zambullirse En este altar ¿Qué le parece Si en vez del altar Usted sale al pasillo En esta hora? Si necesita oración Si necesita El toque de Dios Con la distancia social Usted sale al pasillo ¿Dónde está? Vamos a orar Por su vida Vamos a bendecirlo En esta hora Vamos a creer En esta hora En milagros Si a lo mejor Ha venido enfermo Tiene alguien En esta hora Que está en enfermedad Usted sale al pasillo Y está levantando Su mano Diciéndole Yo necesito oración Yo necesito Que tú hagas Una obra grande En mi vida En esta hora Hay personas Que han salido En esta hora Y el Señor Sabe Que conoce Cada situación Cada problema El Señor La conoce Padre en el nombre De Cristo Jesús Soltamos palabras De bendición Soltamos palabras De restauración Soltamos palabras De sanidad Por los méritos De Cristo Jesús En la cruz del Calvario Somos sanos Somos libres Somos bendecidos En esta hora En esta hora Toda artimaña Todo problema En el páncreas Todo problema De leucemia Todo problema En esta hora En el hígado Señor Todo problema Señor En los riñones Padre en el nombre De Cristo Jesús Tu mano pasa Tu mano sana Señor Tú sanas En esta hora Señor Todo problema En la sangre Señor Tú purifica La sangre Purifica la sangre Se va el sida Se van En esta hora Las infecciones En el nombre De Cristo Jesús Señor En esta hora Declaramos cada cuerpo Cada vida sano Matrimonio sano Familia restaurada Señor Hijos Que estén amando A sus padres Señor Siéndoles fieles A la familia Pero primero De todos fieles A ti Señor Padre Clamo en esta hora Por la economía En medio De la pandemia En medio De la situación Tú nos haces Prosperar Tú Señor Nos haces En esta hora Florecer Yo lo creo En esta hora Cuando tú eres El amor De nuestra vida Cuando tú eres Nuestro amado Cuando tú eres Señor El todo Para nosotros Padre Declaro Cada vida sana Libre Bendecida En el nombre Que sobre todo Nombre En el nombre De Cristo Jesús No hay sombra Que no alumbres Monte Que no escales Para encontrarme a mí No hay pared Que no derrumbas Cadena Que no rompas Para encontrarme a mí Tu amor me envuelve Que sostiene Mi amor sin condición Me persigue Y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene Me sostiene Amor sin condición Tu amor me envuelve Me sostiene Amor sin condición Me persigue Deja 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 Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó Por mí Tu amor me envuelve Me sostiene Amor sin condición Cierra tus ojos Señor te dice Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Vuelve a tu primer amor Cuando había horas En las cuales pasabas De rodillas Buscando en la presencia Del Señor Vuelve Mira de donde has caído Vuelve a tu primer amor Hiciste muchas cosas bien Pero hoy El Señor Te dice Vuelve 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 Él te ama Te restaura Hay lazos de perdón Yo sé que estás avergonzado Yo sé que de repente Hay muchas cosas Que vienen a tu vida Y te dicen Y te dicen No merezco el amor De Dios Claro que no El amor de Dios Es inmerecido Es el amor perfecto Es el amor perfecto Es el amor que restaura Es el amor que sana Es el amor que liberta Es el amor que te llena Vuelve 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 No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Vuelve que no estarles Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Ya no es más lugar Para detenerse en cosas Que nos roban la paz Nos roban la bendición de Dios Mientras usted va acercándose a su lugar Pastor Tony se va a acercar Hermano Dios lo bendiga grandemente Viernes tenemos nuestra próxima reunión En este lugar Es una reunión diferente Es una reunión de oración Es una reunión donde buscamos El rostro del Señor Y tratamos de ser lo más breve posible En la salida Pedimos a los hermanos No quedar en el hall Sino estar afuera Si usted quiere estar afuera No hay problema Para que volver a este lugar Y poder Continuar con todo el protocolo Y no se enoje Si lo asignan a un asiento O al otro Sepa que esto es Por bien nuestro Esto es momentario Gracias Es bonito estar aquí en la iglesia Una vez más Estar juntos una vez más Y bueno Como seguimos las reglas Para que siga esto Amén Y que siga moviéndose Así el Espíritu Como se movió hoy Juntos una vez más Amén Porque no leemos en Proverbios Capítulo 11 Versículo 23 Proverbios capítulo 11 Versículo 23 Dice Los deseos de los justos Terminan bien Cuántos justos tenemos aquí Amén La esperanza de los malvados Termina mal Unos Dan a manos llenas Y reciben más De lo que dan Otros Ni sus deudas Pagan Y acaban Y acaban En la miseria El que es generoso Prospera El que reanima Será reanimado Dios nos promete Aquí en Proverbios El libro de sabiduría Que entre más Damos El más Nos da Entre más Damos Palabras Refrescantes A nuestra iglesia Aquí al lado A sus vecinos A sus amigos A su familia Más nos refresca Él a nosotros Que hermoso Dios Tenemos que Nunca vamos a poder Dar Más que podemos Recibir de Él No sólo estoy hablando De dinero No sólo estoy hablando De cosas materiales Aunque lo promete Estoy hablando también De lo bonito Que es estar juntos En familia Una vez más Aunque no podamos Abrazarnos Y saludarnos Una sonrisa Un Dios te bendiga Un que bueno Que puedo verte Una vez más Aquí en la iglesia Refresca el corazón De tu hermano Igualmente Dios refrescará Tu corazón también Somos bendecidos Hermanos De que Dios Ha abierto las puertas De la iglesia esencial Espero que Estas puertas Sigan abriendo Cada domingo Cada viernes Cada miércoles Por años Y años más Espero que Dios Siga abriendo También Bendiciones Para su vida Mientras que Usted siga Bendiciendo La iglesia Bendiciendo Al pobre Bendiciendo La viuda Bendiciendo A los huérfanos Que siga Dios Proveyendo Para cada De sus necesidades Mientras que Sale hermano Vamos a hacer Algo diferente Con nuestras Ofrendas Este domingo Mientras que Sale por su pasillo Van a ver ahí A los servidores Que están listos Para sus ofrendas Quisiera orar En este momento Por las ofrendas Y también Para despedirnos De este servicio Y también tenemos Si quiere dar De manera digital Tenemos la aplicación Que plus Si puede dar También por ahí También se puede Bueno porque No cerramos Nuestros ojos Y empezamos a orar En este momento Gracias Padre Gracias Padre Gracias por este momento Padre Que podemos estar Juntos Padre Como iglesia Como hermanos Como familia Te pido Padre Que ellos sepan Que sus deseos Señor Que sus deseos Siempre Siempre se darán Bien Señor Siempre terminarán Bien Padre Que su esperanza Este siempre En ti Señor Que cada vez Que ellos Dan Señor De manos Llenas Padre Igual Tú llenarás Padre Sus manos Aún más Para que sepan Que mientras Son generosos Padre Ellos prosperan Que mientras Ellos reaniman A su prójimo Señor También ellos Son reanimados También Yo sé que eso Necesitamos En estos tiempos Padre Reanimación Revida Señor Resplandece Padre En nuestras vidas En el nombre De Cristo Jesús Y todos decimos Amén Amén Y amén Hermanos Están bendecidos Están despedidos Dios me los bendiga Nos vemos La siguiente semana Si vamos saliendo En orden hermanos Primero los de atrás Y luego los de frente Dios me los bendiga Hermanos Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Pero en gloria Gloria Pero en gloria Gloria A Dios Dios me los bendiga Dios me los bendiga Gracias por ver el video.